informales en la mañana de la tele y vamos a avanzar en otro de los temas que le planteamos en el inicio de nuestro programa que tiene que ver con las ventas al exterior y con la situación actual en el puerto, Nico. Sí, lo veníamos comentando, el conflicto en el puerto volvió a foja cero, este nuevo capítulo se suma a la tensión de los últimos meses que ha afectado la dinámica del puerto para los exportadores, se advierte por parte de ellos que el perjuicio es grande y que tiene un gran impacto por además los problemas que está habiendo con el movimiento de contenedores. También dicen que está en juego la credibilidad y la imagen del país, hay muchos temas para conversar, también está la posibilidad de un TLC con China, vamos a conversar sobre todo esto con Teresa Aichenberg, gerente general de la Unión de Exportadores, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Bienvenida, ¿cómo le va, Teresa? Gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Cuál es el escenario hoy en el puerto para los exportadores? ¿Cómo está la situación al día de hoy? Bueno, tenemos que comentarles que el paro de 72 horas impactó importante no solo para la exportación, sino impactó en el producto que llega al consumidor uruguayo, impactó en el sector industrial que no llegó el insumo para producir el producto e impactó en el exportador, que no encontró el container para poder y el barco para poder embarcar en tiempo y forma, como están acostumbrados nuestros clientes, a recibir siempre la calidad de nuestro producto en tiempo y forma. Eso que trae aparejado que se demoraron los embarques, se generaron demoras del transporte, también perjudicó a toda la cadena logística, los servicios conexos, los proveedores de las empresas exportadoras y eso también se le agrega a aquellos productos perecederos. Piensen ustedes en las cadenas de frío de la carne, de las naranjas, del pescado, todo lo cual nosotros calculamos con precisión de relojero el tiempo que tiene que quedar ese producto fuera del frío y subir al barco. Imagínense ustedes que no está el barco por X motivos y en este caso por la detención de la actividad dentro de la terminal y por X razones, valederas, derechos, lo que sea, pero se detiene por 72 horas. ¿Qué pasa para atrás con el producto? El perecedero tiene que ir a depósitos. Genial, ustedes dirán, bárbaro, los depósitos van a depósitos. Eso tiene un costo adicional. Pero además del costo, los depósitos son limitados, no son ilimitados. Hay X cantidad de depósitos. Si se sigue estoqueando, llega un momento que no hay depósito que alcance. Entonces es todo un problema logístico muy importante. O sea, de ahí se desprende, hay un trancaso logístico, hay un aumento de costos, eventualmente puede implicar un aumento de precios y también puede haber eventualmente pérdidas de algunos productos en particular. Exacto. Entonces, además, se firman acuerdos con el cliente de entregar en tiempo y forma, como se pacta, el producto. Esto impidió en ese momento de cumplirlo y eso genera a veces multas por no cumplir. El cliente quiere el producto y no es vender cerca, es vender a kilómetros de distancia que nosotros, con el ejercicio de saber exportar, de esa acción de exportar, calculamos, como dije, con precisión de reloj. Se perdió un cliente, se perdió un cliente por el producto. Y bueno, eso lo estamos evaluando porque el cliente, al no tener el producto, dice, ah, no, yo problemas no compro, yo le voy a comprar acá al lado que me lo... No será la calidad, pero lo tengo. ¿Ok? Y empieza a desconfiar de nosotros. Y lo grave es el trabajo que nos da crear un mercado, que es, nos lleva tres años o más conquistar un mercado, no es de un día para el otro, no es acá al lado, no es, me mira, yo estoy, no. Es construir un mercado y destruirlo es un minuto por estos problemas, cualquier problema que se genere que no le llegue el producto. Ahora, ¿está claro todos los inconvenientes? Ahora pregunto, ¿se cenaron los depósitos y se tiró mercadería perecedera o se mantuvo dentro? Ahí llegamos, hasta ahí llegamos. Están llenos los depósitos. Están llenos. Y esperando que vengan los barcos. Estamos atrasados una semana. Todavía no se regularizó. Todavía no se solucionó. Va a llevar tiempo solucionar. ¿Por qué? Porque además de este problema puntual, veníamos de otro problema y de otro problema, y vamos al primero, que es la pandemia, que ahí bajó, por ejemplo, China, que es nuestro principal mercado, en febrero del año pasado la mitad nos compró, nos dejó de comprar, pero, y bajó sustancialmente, el 50% bajó en febrero de las compras de China. ¿Por los controles sanitarios que aplicaban? Por el tema, exacto. Cada país tenía su problema sanitario. No tenía operarios para cargar y descargar barcos en los puertos. Los barcos quedaron detenidos en China porque no había posibilidad de COVID mediante, de que hubiera gente para o los barcos estuvieran totalmente sanos, el personal de a bordo, o los operarios que cargaban esos barcos. Quedaban los barcos detenidos. En marzo empieza a mejorar y empiezan a llegar los barcos. Nosotros con las cosechas prontas pudimos embarcar. Y eso hizo que pronto el producto, algunos barcos llegaron y empezamos a embarcar. Nunca pagamos los motores. Las empresas exportadoras siguieron los protocolos bien, entre todos pudimos construir protocolos sanitarios para que todos pudieran cumplir y poder seguir trabajando y mantener los empleos. Algunas tuvieron que disminuir un poco el empleo, pero ahora se está retomando. Se agrega el tema de que empieza a generarse la dinámica del comercio China-Estados Unidos y empiezan a absorber los pocos barcos que había ellos. Porque las agencias, los armadores van a donde les pagan y al haber menos barco, todos nos peleamos por el mismo barco y el flete subió de una forma que les voy a dar un ejemplo. Si pagábamos 800 dólares el flete a Asia, ahora estamos pagando 18 mil dólares. ¿Por qué? Porque hay menos barcos. ¿Por qué hay menos barcos? Porque cuando la pandemia no había comercio, armadores sacaron barcos del mar. Pero no volvieron a ponerlos cuando empezó el comercio norte-norte, que son grandes jugadores que mueven el comercio y tienen volumen y mueven. Al río La Plata vienen algunos. A ese tema se le agrega el paro de 72 horas. Entonces, es una cantidad de situaciones que impactan sobre el comercio exterior. Y la importación, como les decía, consumo interno, industria y exportación. Y ustedes desde la Unión de Exportadores, que han planteado públicamente esto que usted está mencionando, Teresa, en los últimos días y en particular con el tema del paro, ¿tuvieron algún tipo de diálogo con el gobierno, con la empresa que estaba en conflicto, con los trabajadores para tratar de aunar posiciones y avanzar en una solución? ¿O no alcanzamos a conversar? Sí, nosotros tenemos diálogo desde siempre con todos. O sea, es una institución que dialoga, que va con propuestas al gobierno, a las instituciones públicas. Digo, porque ahora estamos en fojacero de vuelta, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos diálogo siempre. Por supuesto que de forma interesada hablamos con el sindicato preguntándoles cómo veía la situación, porque nosotros estamos con el producto pronto para cargar y con todo lo que les había contado antes. Tenemos directamente con el Ministerio de Trabajo para ver cómo está la situación. Y también tenemos diálogo con el centro de navegación, que son los que reúnen a los armadores, a las terminales y que hoy está jugando un papel importante en el Ministerio de Trabajo frente a esta negociación. ¿Qué es una negociación de privados? Entonces, se respeta la negociación. Durante 72 horas la Unión de Exportadores no emitió ningún comunicado. Finalmente, cuando las partes volvieron a bajar el tono de las medidas, nosotros explicamos a la población qué era lo que sentíamos. Entonces, creo que sí llegó a toda la opinión pública, porque me ha pasado que o un delivery, o cuando uno va a la sociedad médica, le comentan, pero qué barbaridad lo que está pasando en el puerto. Entonces, nosotros lo que aspiramos es a que no se ataque el trabajo de las empresas exportadoras, porque es trabajo, atrás de ese trabajo hay familias y también lo que aspiramos en diálogo con todos, porque dialogamos, es que las partes se encuentren y que el país pueda seguir avanzando en esto que nos recuperamos y que el mundo necesita de nuestros productos. Si bien Estados Unidos y China están moviéndose, están ávidos de nuestros productos. Y en el momento de plena pandemia tuvieron problemas los frigoríficos americanos y surgió Estados Unidos, que estaba en quinto lugar en el ranking, como segundo comprador, ocupando el segundo lugar en el ranking, comprándonos carne. Después de China. Sí. Entonces, ¿podemos exportar más? Claro que podemos exportar más. El doble de alimentos. Tenemos esa capacidad. Pero tenemos que cinchar todos juntos, en diálogo con todos, con un foco en que la exportación es el que va a hacer crecer el país. Ahora, el problema en este momento ni siquiera son los mercados, sino son los fletes, conseguir los barcos que lleven la producción. Usted decía que las navieras en definitiva sacaron en el momento de la pandemia los barcos de circulación. Y ahora que se intensificó el comercio China-Estados Unidos y también con Europa, no los han vuelto a poner en circulación esos barcos que sacaron. ¿Cuáles son las perspectivas ahora? O sea, ¿por qué no volvieron, ahora que se está intensificando el comercio de nuevo, a ponerlos en circulación? Sí, para ganar un poco más. Porque en definitiva se está valorando mucho un barco, un flete. Aumenta la demanda y baja los cargos. Exacto, es una estrategia. ¿Y cuáles son las estrategias que han podido desarrollar los exportadores en general, ustedes desde la Unión, para poder sacar esa producción? Que por un lado tiene fletes más caros, pero a veces ni siquiera los consiguen al precio que los quieran pagar. ¿Cómo han logrado sacar los productos fuera de frontera? Bueno, estamos hablando con las mismas navieras, hablamos con el presidente de la República, manifestamos nuestra preocupación, hablamos con el Ministerio de Transporte, hicimos toda una recorrida manifestándole la problemática y ver a nivel país-país qué se puede hacer. Las navieras son privadas, hay algunas que son estatales y bueno, en el tema cuando son estatales sí puede hacerse una relación país-país. A eso le iba a decir, parece que uno yéndola, supongo que no debe ser la solución, pero uno se acuerda de cuando Uruguay tenía una marina mercante en los 70, digamos, somos dependientes también en esto, ¿y cuál es la solución que tenemos? No, creo que se va a acomodar, se va a acomodar, eso nos dicen las navieras, para el año que viene, fin del año que viene, vamos a tener que seguir haciendo malabarismo para conseguir flete. Y cuáles son las estatales, ¿cuáles son las estatales de Argentina y de Brasil? Perdón. Usted decía que hay algunas que son estatales, ¿cuáles son? No, la naviera Costco de China. De China. Claro. No, no, son privadas, todas privadas. ¿Sería bueno tener una naviera nacional? Bueno, habría que pensar si el país tiene políticas en ese sentido, pero no las tiene, entonces hay que tener fondos y se quiso tener en algún momento algún privado, trató de generar ese ambiente, pero no tuvo eco. Y en Argentina y Brasil sí hay armadores que en algún momento intentaron cerrar un poco el mercado, generar una reserva de carga, entonces nos generaba a nosotros problemas. No teníamos marina mercante, yo sí, entonces el reglamento del Mercosur, si lo hubiéramos aprobado, decía que se usaran barcos del Mercosur y si no había en el Mercosur, se pedían barcos de extra zona. Y a nosotros eso como país no nos sirvió, por eso no apoyamos el voto en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con el mundo, estamos exportando a 178 países y si se tranca el barco ese argentino-brasilero y nos tenemos que pedir un permiso, ustedes saben lo que es. Sí, claro. Entonces mantenemos la independencia, traemos barcos de todas partes del mundo, el puerto de Montevideo es un gran puerto, lo llevamos en el ADN y queremos defenderlo porque es un puerto que atrae a muchos barcos. ¿Y cómo estamos en la competencia con los vecinos ahora, con todo esto que ha pasado? Y bueno, Argentina tiene ya bastante algunos otros problemas que resolver, Brasil está llevando mucho barco por el volumen a Santos, pero la eficiencia de nuestro puerto es mejor que la de Santos porque es muy grande y mucho volumen. Entonces podríamos tener un trabajo muy lindo de logística a través del puerto de Montevideo. Y hablando del puerto de Montevideo y de cómo trabaja nuestro puerto y los otros, ¿cómo cree que va a influir o cómo se para en todo este debate y discusión que hay acerca de la concesión a Catón Nati? Bueno, nosotros nos adaptamos a las nuevas modalidades, lo que sí hemos hecho alguna gestión también con la Katsun Nati, que es CP, justamente con trabajos, con números que los mostramos a todas las autoridades y también a ellos y de hecho tenemos una mesa de trabajo con ellos para analizar las tarifas a partir de esta nueva modalidad. Entonces tenemos un diálogo directo con ellos, vamos a seguir teniéndolo, es una mesa en donde trabajamos con el presidente del puerto, la empresa, los exportadores y vamos mostrando números y negociando con ellos a la baja de tarifas porque queremos que atraiga, esas tarifas atraigan. O sea, lo que quieren ustedes es que las tarifas bajen y esa es la negociación que tienen. Exactamente, exactamente, entonces, y tenemos buen diálogo y la empresa está muy abierta a escucharnos y tenemos reuniones quincenales con esa negociación. También decirles que hicimos un estudio en donde se demostraba que nuestro puerto con las tarifas anteriores estaba cinco veces más caro que los puertos de la región para demostrar que hay que bajar la tarifa para competir de igual a igual porque el costo logístico es parte de la competitividad. Entonces, la empresa hizo una oferta de tarifas y quedó también analizado de que con esa oferta quedamos tres veces más caros, no llegamos al mismo precio que los puertos, por ejemplo, de San Antonio y Río Grande. O sea, la última oferta de Catóna a ti sigue siendo tres veces más cara que la competencia. Exacto, ahí está. Pero están abiertos, estamos trabajando en ello y vamos a continuar dialogando con ellos. Lo que pasa es que parece insalvable el triple de caro que un puerto de la región. Y cinco veces era antes porque subían las tarifas y subían las tarifas. Ahora, así todo, las exportaciones han aumentado en estos últimos meses, en septiembre más de un 30% en comparación con el año pasado, pasando ya esta etapa, la peor etapa de la pandemia, todo lo que eso determinó en cuanto a la situación negativa. Sí, es una excelente, excelente noticia, nosotros lo sabemos porque lo vivimos, pero cuando salen los números y vemos que estamos recuperándonos, septiembre, este año con respecto al del año pasado, que era pandemia, 32% de aumento, es un aumento, saliendo de un año horrible. Y después, si comparamos enero-setiembre, también un 32% más que enero del año pasado, septiembre, y si calculamos el anualizado, 24% más con respecto al año anterior. Le hago una pregunta que es del que no entiende. Capsuosa. No, no, Capsuosa no, del que no sabe y pregunta abarazada. No, cuidado porque eres el que no entiende, pero es el que no entiende. No, 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 es el que sabe. Una de las cosas que se, aparte de que faltan barcos, faltan contenedores, es lo que se ha dicho, ¿no? Nos llegaron 7.500 contenedores, que son esa información del centro de navegación, que informó hace poco a la prensa, y también nos pasa a nosotros, que son una cantidad de contenedores. Exacto. Entre los cuales estaban los vacíos, que estábamos deseando que llegaran, y cuando nos dicen, ay, perdón, pero vamos a desviar el barco con 350 contenedores vacíos, terrible. Claro, se necesitan para exportar, obvio. Mi pregunta va por el lado de, el contenedor cada vez se usa más para la construcción, y uno ve cientos de contenedores en la vuelta. Ah, también, es otro rubro. Bueno, ¿eso está influyendo de alguna manera ese uso de contenedores? No, hay una fábrica, hay fábrica. ¿Hay fábricas en Uruguay? Sí, acá en Uruguay, sí, hay una fábrica de contenedores. Entonces, eso no tiene una influencia. Frimaral, o algo así era. Entonces, en ese sentido, podemos usanar, no somos dependientes como lo del banco. No, 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 esos contenedores son para el comercio, van y vienen llenos, vacíos, y van cargando y van llevando nuestros productos al mundo. Bien, la última cortita. ¿Cómo ven las posibilidades, son reales, de avanzar en un TLC con China? ¿Y eso cómo afectaría directamente a las exportaciones y a las importaciones también? Sí, para nosotros siempre el generar acuerdos comerciales es fantástico. ¿Por qué? ¿Qué logramos con esos acuerdos? Bajar los impuestos, o los gravámenes, o los aranceles, como quieran llamarle, y se llaman así, para que nuestro producto entre más competitivo. Entonces, China es un gran mercado. Y nosotros, en este momento, cuando entramos ciertos productos a China, pagamos cerca de 340 millones de dólares de impuestos. Cuando hay otros países que producen igual que nosotros, que no, porque hicieron un acuerdo bilateral con China, el caso de Australia y Nueva Zelanda. Y me refiero a la carne. De esos 340 millones, 184 millones corresponde solo a la carne. Entonces, ese dinero sería mejor que quedara del lado uruguayo para generar más inversión y más empleo. Por eso queremos avanzar en esos acuerdos, con este país, con otro y con lo que sea. Ya estamos exportando, pagando impuestos, porque tenemos otras características que son entregar el producto, certeza, le damos certeza al cliente, calidad, todo eso venimos muy bien, pero tenemos que pagar impuestos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace un acuerdo bilateral? Porque algunos sienten cierta incertidumbre, miedos. Se sientan las partes y empiezan a plantear hacia dónde quieren ir. Eso llaman términos de referencia y dicen, bueno, vamos a ir por esto. Y después se consulta a todos los sectores productivos del país, cuáles son las debilidades y fortalezas que tiene ese sector para entrar en China o traer de China. Una vez que se detecta la debilidad y fortaleza, se empieza a listar qué productos van a ir a protegerse. No se entrega todos los productos, vamos y hacemos el negocio. No, es protegemos estos de un lado y del otro, ¿no? Si es China, capaz que los chinos piden, esto es lo que quiero proteger, y Uruguay dice, esto es lo que quiero proteger. Entonces, ahí dicen, ¿en cuánto tiempo van a desprotegerlo? De forma tal de darle tiempo al país y al sector, de fortalecerse, cambiar, innovar, crear, como pasó con el Mercosur. Uno pensaba que firmando con el Mercosur desaparecían varios sectores y no fue el caso, sino algunos sí, otros no, pero no todos. Entonces, y se protegieron y se desgrabaron a los 15 años. Y estos acuerdos, y en el caso de China, estuvimos viendo el caso de Chile con China, demoró. Son progresivos. Son progresivos, tres años conversando. Lo que tiene este acuerdo, esta propuesta de China hoy con Uruguay, son los tiempos, y el gobierno le ha puesto plazos y tiempos para que el sector privado presente debilidades para que se pueda evaluar y que se puedan cumplir los tiempos, no apurados, sino pausados, pero con consistencia. Y eso es lo que estamos en este momento. Bien, Teresa Eichenberg, gerenta general de la Unión de Exportadores, muchas gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Un placer. Buen día. Amigos, actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo.